Miles de personas siguen viviendo en el peligro por la ineficiencia de las autoridades, conviviendo con las aguas del río Santiago, esas aguas que matan. Aquí a mis espaldas está corriendo el canal del ahogado. En este punto aquí nace el canal del ahogado. Y como podemos ver, pues lleva un caudal algo importante ya cargado de muchos contaminantes y sobre todo de materia orgánica, se ve mucho lirio en las orillas. Entonces pues está alta la concentración de gases. ¿Es este mismo caudal en el que cae el niño Miguel Ángel y pierde la vida? Así es, este canal del ahogado es el que le quitó la vida al niño Miguel Ángel Operrocha. Sin embargo aquí vemos algo que parece bastante preocupante y es que se sigue repitiendo la historia. Hay niños que siguen viniendo a jugar a estas aguas que matan. Así es, es algo imprudente de parte de los padres de familia que no han tenido la suficiente conciencia y precaución de estar cuidando a sus niños. Este es un área de alto riesgo donde esta agua pues ya cobró una vida y ha estado cobrando vidas de manera indirecta con otras personas que se han enfermado. Pero sí es preocupante ver que los niños lo están tomando como un parque de diversiones. Se trata de 1090 contaminantes en los que destaca la presencia del arsénico ahí, justo en el lugar donde el niño Miguel Ángel perdió la vida en febrero del 2008. ¿Estabas adentro del agua ahorita? ¿Estabas jugando? Sí. Oye, ¿pero no te hace daño esta agua? ¿No te han dicho que está contaminada? Sí, sí me han dicho, nomás que nomás me otí los pies. ¿Pero nunca te ha pasado algo? ¿No te ha dado alguna alergia o algo? No, no. ¿Quién te dice que no entres al agua? ¿Mi mamá. ¿Por qué no le haces caso? Porque no. Oye, ¿y no vas a la escuela? Sí. Veo que todavía traes como lodo ahí en los pies, ¿no te arde? No, no arde. ¿Desde cuándo te metes aquí al agua? Nomás, mi primera vez. ¿Es tu primera vez? ¿Quién de ustedes más se ha metido? Yo. ¿Cómo te llamas? Pues Luzvaldo Reyes Gutiérrez. ¿Y cada cuánto vienes acá? Este, casi siempre. ¿Por qué vienen ustedes a jugar aquí al agua? ¿No hay nada más que hacer? No. ¿No? No. Estoy en aborretas en todo el país. Oye, pero ¿y a qué juegan acá? Pues a nadar. A nadar, a echarnos clavados. ¿Tampoco así se echan clavados en esta agua? Sí. ¿Sí? Sí. Oye, me decías que hasta tu mascota, tu perrito también nada ahí. Sí. ¿Cómo te llamas tú? Alberto Ángel. ¿Y cuántos años tienes? Ayú. Trece. Alberto, ¿vas a la escuela? Sí. Oye, ¿y por qué te metes a nadar aquí? Yo no me meto. ¡No! 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 ¿Sí te metes? No. ¿Nas los pies? Sí. ¿Sí me metes? Sí me metes. ¿Quién se avienta clavados de aquí, de ustedes ahí? Está bien chido para atrás. A ver, ¿por qué? ¿Mortales? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Sí me metes mortales. Para atrás. Oye, ¿y cuando te avientas, bueno, después de que nadas aquí, nunca te has sentido mal, notado el olido del estómago? No. ¿No? No. 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 ¿Qué les dicen sus papás? Que no los metamos. Que porque esa agua está contaminada. ¿Ah, sí? Sí. Pero tú te metes de todos modos. No, yo nomás una vez me he metido. ¿Y qué te pasó? Nada. Pero el problema ha sido minimizado por las autoridades estatales. No solo han sido omisas, sino que continúan negando la gravedad de este río mortal. Esta agua viene de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Aquí en la presa de Alahogado se están virtiendo los drenajes de los municipios de alrededor. Y todavía se suma con las contaminantes, las aguas industriales contaminadas del corredor industrial del Salto. Entonces aquí podemos encontrar metales pesados, materia orgánica, pero en muy alta concentración, que está provocando enfermedades crónico-degenerativas en los pobladores de los alrededores. Es veneno puro. Esto en pocas palabras. Eso sí es de alto riesgo y creo que los niños tienen que estar más conscientes de que esta agua no es para jugar. A lo largo de unos años, a cientos de personas se les ha detectado tumores cerebrales, insuficiencia renal y cáncer, además de enfermedades en la piel. Hay también 17 personas que han ya perdido la vida en lo que va del año y aparentemente no hay un control para resolver la pandemia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.